Es el momento en el que se registra una gran explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano, en el centro de la capital. Vemos las grabaciones que han hecho los testigos, las redes se han inundado de vídeos de esa deflagración. Hasta el momento solo se sabe que hay al menos 10 fallecidos y un número elevado de heridos y graves daños materiales, según ha apuntado el ministro de Sanidad, Hamad Hassan. La onda expansiva ha llegado a kilómetros de distancia y en algunos momentos se ha llegado a hablar de dos explosiones. Esta es la señal que nos llega en directo desde el puerto de Beirut, donde se ha producido esa explosión. Eran las cinco y cuarto aproximadamente de la tarde, hora peninsular española, cuando se ha producido esa explosión en un almacén de explosivos de petardos de Beirut, en la capital del Líbano. Esa explosión ha causado, como decíamos, una fuerte deflagración, una fuerte columna de humo que todavía permanece a estas horas. Los servicios de emergencia continúan trabajando en las inmediaciones y en el puerto veíamos hace apenas unos minutos helicópteros remojando la zona para intentar sofocar las llamas que todavía continúan en esa zona. Vamos a tratar de ampliar esta información y lo hacemos con un español que se encontraba en Beirut en el momento de la explosión. Daniel Jiménez Alcañiz, de muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras y cómo has vivido tú ese momento? Pues gracias a Dios, bien. Familiares, amigos, todos estamos bien. Y bueno, en ese momento yo estaba entrenando, soy entrenador de fútbol, estaba entrenando con el equipo y de repente hemos escuchado y notado la explosión. Y parecía relativamente cerca de nosotros, incluso el impacto nos ha, como decir, no movernos, pero bueno, lo hemos sentido muy cercano y dolor de cabeza, un poquito los oídos. Pero bueno, como te digo, nosotros en el club donde trabajamos todos bien, pero de camino a mi casa sí que, bueno, ha sido una orisea. En ese campo de fútbol donde entrenáis, donde trabajáis, no sé a cuánta distancia, a cuántos kilómetros está de ese puerto donde se ha producido la explosión, no sé si más o menos nos podrías dar la cifra para hacernos una idea de ese sonido que se ha escuchado hasta 10 kilómetros de distancia. Sí, te iba a decir, yo creo que estamos alrededor de unos 8, 9, 10 kilómetros, pero es que incluso me han dicho, he llamado a algunos amigos del país y me han comentado que incluso en el sur del país han escuchado y notado la explosión. Incluso mi mujer me ha comentado que en Chipre han notado, han escuchado también la explosión. O sea que no es cuestión solo de 10 kilómetros, un radio de 10 kilómetros, sino incluso bastante más. Las imágenes estamos viendo ahora y lo están viendo los espectadores a través de sus pantallas. Las imágenes posteriores a esa explosión son impactantes. Multitud de destrozos que tú también te has ido encontrando en el camino cuando salías de ese campo de fútbol e ibas hacia tu casa. ¿Cuál es la imagen que nos podrías describir que te has encontrado por el camino? Pues, a ver, como español que soy y viviendo en un país como el Líbano, que siempre tiene la fa un poquito de que hay problemas, que llevo cuatro años viviendo aquí y nunca he tenido ningún problema, nunca he tenido ningún susto. Hoy ha sido el primero. Ha sido bastante impactante porque, bueno, al mediado que iba yo tengo que pasar por el centro de Beirut para…, bueno, el camino que yo sé desde el campo de fútbol donde trabajo para llegar a mi casa, tengo que pasar por el centro de fútbol y, bueno, cuanto más cerca estaba de Beirut, el centro ha sido bastante gente sangrando, edificios, bueno, ventanas, parte de edificios en el suelo, ambulancias, bomberos, militares…, bueno, ha sido un caos total. Gente corriendo, gente corriendo, bueno, tengo una imagen todavía que, bueno, creo que va a permanecer. He visto a un hombre sin piernas, totalmente sangrando encima de un coche, en el tapón, intentando llegar a…, bueno, ha sido bastante impactante, la verdad. Tras la fuerte explosión, hablaban incluso, algunos medios apuntaban que podría haber dos explosiones. No sé si vosotros habéis escuchado solo un estruendo o a lo mejor habéis sentido dos, no sé si lo habéis podido sentir de alguna forma desde el campo de fútbol. Nosotros, ya te digo, hemos, justo estábamos haciendo, bueno, una tarea en la que, de repente, hemos escuchado y visto todo el humo y hemos, yo creo que la onda expansiva ha llegado a nosotros porque lo hemos notado, pero solo ha sido una. Así que es verdad que a partir de ahí todos nos hemos ido para adentro, digamos, para…, hemos abandonado lo que es el terreno de fútbol, el campo de fútbol y todo el mundo ha dicho salir, salir, salir del campo y iros lo antes posible. Pues a partir de ahí, yo sigo, he llegado a mi casa, bueno, estoy al lado de mi casa porque he estado conduciendo, he parado y sigo con mis botas de fútbol conduciendo porque ha sido todo muy rápido, pero yo personalmente he escuchado solo una explosión. Durante toda la tarde se ha visto una gran columna de humo de color rojizo encima del puerto y también se veía desde varios puntos de la ciudad. No sé cuál es la situación ahora mismo, entiendo que más tranquila donde tú estás, que estás más lejos de Beirut, y también saber si las autoridades os han dado algún tipo de información o de recomendación, que no salgáis de casa o que extreméis las precauciones, no sé, ¿qué tipo de recomendaciones os han dado? Yo, mira, una vez he conseguido, porque ha sido una odisea al llegar a, porque como te decía, yo solo conozco un camino u otros caminos para llegar a mi casa. Mediante mi sogro me ha dado indicaciones para coger otra ruta y al final he conseguido llegar a la zona donde conozco y, bueno, al llegar a mi zona donde yo vivo, que está como a 20 kilómetros de Beirut, más o menos, hay un hospital cerca de mi casa, la zona estaba tranquila, pero justo ha sido llegar al hospital y gente lo mismo, con cristales en la cara, cristales en la espalda, bueno, un caos, no comparándolo con Beirut, mucho más tranquilo, pero bueno, para lo que es esta zona, el hospital ha sido, bueno, estaba siendo un caos también. Daniel Jiménez, español que está en Beirut y que ha sentido de primera mano la explosión, muchísimas gracias por atendernos en directo aquí en el Canal 24 Horas.